Vamos a bailar una salsa, una salsa que se tocó y se bailó ayer, pero ahora se baila y se goza con el sonido de las remasteras, de remasterización y por supuesto con la música del sonido de hoy. ¡Esos niños del barrio! ¡El amigo Roger Zeto Kirchner! ¡Escucha la salsa! Señora, yo leo en sus ojos que usted no es feliz, que solo aparte... Ahí está para el cabo, el gato, el tiópilo, esos internacionales ayayines en seco Puebla, los malditos sus ojos cuando me miran, de preferencia no agarre teléfonos ahorita, la cabeza una gorra, en el cuello un rosario, solo quiero anunciar a todo mi barrio, los pequeños niños malaventurados. Y conmigo va a acabar, pero que importaste el mito esta noche, no manches otra vez los famosos boilers. San Lucas, Samanaco. Escapémonos esta noche, yo quiero que tú me quemes, con el aliento de tu voz. Don Caco y su patilla, la banda pesada, pero organización comadrejas, Acro, 312, ese fantasma, toda la banda, RBB, el Chonis y los chamacos Mister Robot. Mañana, mañana, todo será igual. Ahí está con el famoso Pepe, comandante Paquito, el Scapi, César, el Zampón, Freddy, Bosque, el amigo Burro, Leo, Panta, el Yogi, esos abuelos, Sanz, Raider, el Mojicano, Flamas, Mario, y Mario Junior. El Gato y su amor, Paola, toda la banda que manda. Con el aliento de tu boca, pésate muy dos sentidos, que aún tenemos escondidos, esta noche. Ahí está para los Lonnie, tus chicas, Lins, la amiga Anita, Lenny, Lenny, el amigo Chuchín, Edgar y L. Sharpie. Mañana, todo será igual. Ahí está para los primos adictos a Don Caco, Oscar y las preguillas Crazy Love, ese dulcecito. El pequeño chica. A la gente de Isla Huaca, organización Hernández, el Cholo, Bede, el Pimpolo, Chato, Arce y el Gabo. Todavía quedan lunes de mieles. Ahí está para Césarín. Sexta noche, yo liberé gota a gota. Y la famosa panterita de Isla Huaca, Estado de México. Dejo sacer a mi lecho, tu pecho junto a mi pecho. Ahí está para los silvestres, que quiere pacarazo. César de derroche, libérate esta noche. ¡Salsa! Esta noche. Salsa, 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 salsa. Estos angelitos, Winsa. El guiño, Javier. El Cásper y Daniel. César de derroche. Icarito, 66. El famoso Stevie. Pater y Benjas. Oscar. Ser un eclipse total, en paralelo. Tú y yo, mi amor. Chelas Gamas. Oscar. O los hermanos fantasmas. Del primo de Callejón. Que se quemen entre mis manos. Buscando. Esos malditos subs. Fuego encendido. Fuego encendido. ¿Quién es Don Caco? Y su pandilla. Caí en 66. Esos malditos. Oye, en esta noche para ti. Esos malditos. Que conmigo. Ahí está para los gasses. Que conmigo. Maníacos. Tons. Miki. Dili. Pero siempre contigo. Te quito esta noche. La estrecha era entre mis manos. Estas famosas de Swing. Las Lucas Boy. Locas. La nena paletita. Queremos esta noche. Yo quiero que tu. Hasta la victoria siempre. Y llenos 13, Mario Radón. Esa temor. Va la onda maldita. El lobo y el mao. Que aún tenemos escondido. La cumbalita. Esa ya mi Lesslie. Las pequeñas Jorebe. Primos de Callejón. La amiga Sari. Y su amor es B. Ahí está para Juanito. Sensación solidera. Roger, Rica. Eri. Es de Checo y Manuel. Ahí está para el chino. Mati. Toñera, Shelly. Esa sal y ardilla. Oscar. El campo. El verana. Salchitas. O los primos de Callejón. Si usted te mira. Esas torres gemelas hasta Tex. Todavía. Lunes de mieles. Para el amigo loco. El chueco. El bebé. Estas panteras del barrio. San Baltasar. Campecio Presede. Siempre con Don Cajo y su palilla. Llegó la organización. Era una noche de derroche. Que más impone las reglas. La zona cero. El chico. El chico. El chico. Laura. Y Aretha. San Diego de los Padres. El chico. ¡Uy! Bahía con sabor desde Atrisco, Puebla, Balamata Paringüena, el amigo Alex Bocho, el Botas y la Mocha Organización Caguamos, Santa Cruz, Santizapán Desde Tehuacó, Puebla, venía organización La Nueva Era Inalcanzables Plus A la zona cero Soy un desierto sediento, de la humedad de tu cuerpo Llegó mi ahijado el parruco Seguimos haciendo historia Estos famosos borrachitos forever El cristalito, a mi mata de los reyes Ocotitlán Llegaron las squiglas locas de Alena Y la paletita El amigo Super sonido Cosmo Y la frecuencia 84 Azaína más Caramba, 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 car